...tiempo de adoración y fue que vino a mí esta imagen de que Dios mostró a una persona en nuestra iglesia hace unos años atrás. Y era ver una fila de personas de la iglesia, pero como en la oscuridad, ¿no? En un lugar muy, muy oscuro. Pero cada persona llevaba una especie de contenedor en el contenedor y a una vela, ¿no? Y iban como en una fila y cada cual con su vela. Y de repente, producto del lugar que era frío, helado y con viento, algunas velas se apagaban. Pero inmediatamente el que iba adelante o el que iba atrás volvía a encender la vela de aquel que se le había apagado. Y cuando anoche vi, miré todo el grupo de hombres, yo dije, Señor, esto, Tú estás trayendo relevancia. Esa imagen sobre este momento. Porque creo, creo que como hombres necesitamos caminar en este sentido de cercanía, de compañerismo, de apoyo. Tú necesitas de verdad a que estás de un lado. Necesitas caminar con hombres que pelean con las mismas cosas que tú peleas. ¿Me sigues? Es como nos tenemos como iglesia, nos tenemos como hermanos, nos tenemos como compañeros. Pero necesitamos ser intencionados en buscarlos. Intencionados en apoyarnos. En estar uno con el otro. Si hay un problema que tenemos los hombres es que tendemos como a meternos en ciertas cuevas, ¿no? Y escondernos ahí. Una cueva frente a la tele, una cueva frente al computador, una cueva frente a la pega o lo que sea. Pero los hombres necesitamos realmente buscarnos y apoyarnos. Un amigo mío dijo, un profeta que yo respeto mucho, un hombre súper sabio, me dijo, Ale, considera tu vida un éxito si cuando terminas allá por los 60, 70 o cuando sea, tienes al menos 5 amigos. Y los puedes contar con una mano. Amigos de verdad. Cercanos. Cercanos. Piensa por un momento cómo estás en ese punto. Estás teniendo personas cercanas con las que puedes abrirte y compartir y ser vulnerable. Es un camino hacia un área de éxito en la vida. ¿Verdad? Así que esta imagen de un pueblo, de hombres caminando con esta vela encendida. Si tu vela se apaga, alguien puede a tu lado volver a encenderla. Y sirva esto como una imagen de batallas que tú enfrentas. Sirva esto como una imagen de luchas con las que vas a tener que lidiar en tu proceso lo que sea. Pero tienes personas a tu lado. ¿Amén? Amén. Yo tengo el sentir esta mañana que el Señor de verdad este fin de semana quiere darnos vueltas nomás. ¿No? Como un calcetín. Pero hacernos de verdad volver distintos. Porque no vinimos acá solamente para como subir al monte, pasarlo bien con el Señor y como resignarnos a volver a la realidad allá en la capital de las tentaciones o de lo que sea. Sino que venimos acá para estar con el Señor, fortalecernos en Él y volver con Él. A todo lo que tenemos que hacer allá en Santiago. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Amén. 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 Así que vamos a hablar un momento antes de compartir. Y de verdad, yo creo en esto de si tienes expectativa y tienes un corazón que tiene pasión, que tiene hambre, que quiere más. Entonces vas a recibir. Vas a ser tocado. Vas a ser impulsado por el Señor para avanzar, para crecer, para de verdad cumplir el propósito que Dios tiene para construir aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos a hablar un momento. Padre, gracias esta mañana. Gracias Padre por un lugar tan hermoso. Gracias por comunión tan hermosa. Gracias Padre por poder mirar a estos hombres, Señor, y ver un ejército. Señor, de aquellos a quienes Tú estás llamando para ser levantados, para ser usados. Señor, para cumplir propósito en este tiempo. Así que Señor, yo te bendigo. Te bendigo Padre, bendigo lo que Tú estás, Señor, completando en nuestros corazones. Esta mañana, Señor, yo oro que caigan barreras, que caigan, Señor, áreas, áreas de lucha en el corazón de hombres, Señor, que han venido para ser sanados, para ser fortalecidos, para ser levantados, Señor, e impulsados por Ti. Señor, yo te bendigo. Te alabo. Y te pido, Señor, habla de nuestra vida. Habla de nuestros corazones, Señor. Habla, Padre, para que esa palabra sellada en nuestro corazón, Señor, nos dé destino. Señor, nos guíe, nos guíe, Señor, cada día. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Voy a tratar de compartir. Si no me puedes seguir a mí, puedes dichaerte con el paisaje ya. Dicen algunos que está maldito eso, así que vale la pena mirarlo. Pero vamos a tratar de concentrarnos en lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Tú sientes que Dios quiere hablarte? Sí. El otro día alguien estaba diciendo, me dijo, pastor, alguien venía como pastor y decía, pastor, me encantó esta frase que usted dijo mientras predicó. El pastor le previsó y dijo, yo no dije eso. Pero mi punto es, Dios habla, usando o no. Pero cuando hay un corazón que quiere recibir, ser que el pastor lo dijo o no en la predicación, la persona sí fue tocada. Sí, Dios habló algo profundamente en su corazón. El tema que he estudiado final de nuestra mañana es compartir sobre palabra, el enfoque en palabra. Y tal vez si tú y yo venimos de alguna iglesia tradicional, de alguna iglesia más conservadora, escuchamos esto de que, bueno, tu relación con la palabra tiene que ver con tu relación con la Biblia. ¿No? Y el buscar la Biblia, el leer la Biblia, como la cosa más importante, amar la palabra, etc. Y esto está bien, ¿ya? No estoy hablando en contra de eso. Pero yo estuve en una iglesia donde eso fue todo. No sé si me sigue en la imagen, pero donde finalmente había una especie de, lo que yo llamaría, devoción por la carta. Y no pasión por el que mandó la carta. Entonces, me acuerdo que en esa época, era como incluso en mi iglesia, allá cuando era joven, existía el mes de la Biblia. Así como un mes entero para memorizar, para leer, para actuar, para cantar, para todo lo que sea con la Biblia. Era casi gloria a la Biblia, ¿no? Y está bien, porque es la palabra de Dios. Y fue una época en mi vida donde yo recibí muchas palabras. Cuando tenía estudios bíblicos así, pero serios, y dale, y dale, y dale, y creo que sí trajo un muy buen fundamento a mi vida. Y creo que cuando pensamos en palabras de Dios, debemos pensar que debemos tener una relación que salga de esta palabra para que vaya formando mi vida. Es decir, tú necesitas tener palabra en tu vida para tener fundamento de lo que tú crees. ¿Ya? Cuando dice el profeta, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Es decir, la ignorancia se paga. ¿Ya? Si alguien no quiere estudiar la palabra, pruebe que eso va a tener un precio en tu vida. Hay que saber, hay que leer. Si hay alguien aquí que no ha leído nunca la Biblia entera, ese es tal vez tu desafío para este año. Empieza un día en Génesis y termina en Apocalipsis, porque es palabra de Dios para ti. Ahí está. Jesús dijo a los discípulos y a la gente en general, usted dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús está diciendo, necesitamos conocer lo que está en la Escritura, porque la Escritura da testimonio de quién? De Jesús. ¿No? Cuando se encuentra con los discípulos en el Maús, dice 15, y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, y desde Moisés, pasando por los profetas, llegó hasta como tocar algo en nuestro corazón que daba testimonio de él. Mira como, en toda la Biblia, el Señor quiere mostrarnos que el centro está en él. Pero nosotros necesitamos encontrar, necesitamos como ir a la palabra, sumergirnos en la palabra, y recibir de ella aquello que nos va a llevar al Señor. ¿Ya? ¿Aló? Necesitas leer tu Biblia, necesitas tener una conexión con tu Biblia, necesitas tener este buen hábito de permanentemente leer. Alguien dijo, y me gustó la imagen, es como muchos cristianos, es como que coleccionan pedazos de una casa. Es como que van a una conferencia y se traen de la conferencia una linda ventana, ¿no? O leen algo de un libro de un autor cristiano y entonces se traen una buena puerta, ¿no? O van a, no sé, un retiro y ahí consiguen otro pedazo de la casa. Pero cuando tú te sumerges en la palabra, tú estás armando tu casa. Cuando tú, por tu propia cuenta, por entender que la palabra de Dios debe ser algo con lo que tú te relacionas profundamente, tú estás armando tu casa entera. Y entiendes como, ¿por qué esto, por qué esto y por qué esto? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? No, no sé cómo decirlo, pero de aquí creo que cuando admiramos grandes hombres de Dios, siempre yo leo sus biografías y encuentro que el secreto era que tenían una relación profunda con el Señor. En palabra, en oración, en desafíos, en caminar con Dios. Entonces, ninguno de nosotros está exento de esta responsabilidad. Y créanme, créanme, conozco iglesias donde el pastor es el gran ungido de Jehová. Y bien, con nombre de Dios, pero que ha alimentado una iglesia de 200, 300 o 500 personas como trayendo el mensaje, tomando a la iglesia como un bebé y dándole de comer con la cuchara cada domingo. Y la iglesia con mentalidad de bebé va a la casa y sencillamente no se alimenta hasta volver de nuevo el domingo y buscar de nuevo el alimento que le dé el pastor. Y es una imagen un poco dura, pero refleja de verdad que esto es lo que ocurre con algunas congregaciones donde la responsabilidad personal, esto de yo tengo que buscar que Dios me ame, no es algo que tú puedes sentir estar en latir del corazón de la iglesia. Entonces necesitamos como ser desafiados en esto, desafiados seriamente. Necesitamos tener palabras, ¿ya? Cuando Jesús se enfrenta al enemigo en pleno desierto, en 40 días de ayuno, todos sabemos, la gran arma con la que Jesús se defendió, así está escrito, ¿no? Está escrito, Dios lo dijo, Dios lo habló, esta es mi herramienta, esta es mi alma y con eso deseo al enemigo. Entonces palabra es tremendamente relevante para estar como un sello en nuestro corazón. Tener palabras, debes tener palabras, debes tener tu Biblia, debes tener tu tiempo donde insistir y leer y buscar, y a veces, obvio, que puede ser un poco águido, puede ser como que leo y no encuentro nada. Y yo no sé si te ha pasado, pero tal vez lo que leíste hoy día es relevante cuatro días después. O sea, lo que Dios te habló aquí el lunes, por ahí por el jueves, te venía sentido. Y dije, guau, no caché, porque no estuve atento, pero en realidad Dios sí estaba hablando y yo tenía que tomar esto como un desafío para mi vida y mantenerlo en mi cabeza, en mi corazón, porque Dios me estaba previniendo aquí de algo que iba a pasar días después. ¿Me sigue? Sí. Ahora, quiero esta mañana como mirar un poquitito que de alguna forma cuando uno mira una cierta progresión en la Biblia se da cuenta de que aquello que el Señor perdió en el Edén con nosotros en cuanto a una relación del que Él nos hablaba y estábamos con Él, cuando eso se perdió, el Señor buscó todas las maneras de volver a comunicarse con nosotros de la manera más potente, por así llamarlo, ¿no? Buscar recuperar que su mensaje estuviera en el corazón. Entonces uno mira ciertas imágenes de lo que ocurre y uno ve que ahí en Éxodo, cuando Moisés sube al monte, lo que hace es bajar con unas tablas escritas, la palabra escrita en piedras, ¿sí o no? ¿Qué era esto? Los mandamientos de Dios. Mandamiento 1, amarle, etc., 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 escrito en piedras. Y lo que después leemos en Deuteronomio capítulo 6, es el gran mandamiento. ¿Y qué era este gran mandamiento? Que lo que nosotros como padres tomábamos y creíamos, que deberíamos llevarlo hacia nuestros hijos. Entonces dice, estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos estando en el camino, y al acostarte, y al andar, y las escribirás en la puerta. ¿Han leído el pasaje, no? Sí, sí. Dice, en todos lados, escríbelo. ¿Cuál es el punto? No solo ahora en piedra, pero ahora, donde tú vayas, en la hora que tú estés, escríbelo. Quiero que esté ahí, ponlo en tu frontal. Y me pasó en alguna ciudad que viví, donde vi literalmente a estos hombres judíos, sacerdotes clásicos, ortodoxos, que con sus rulitos largos, ¿los conocen? Y caminando, y detrás de ellos los hijos, en la calle. Y ellos van leyendo, y los hijos atrás iban escuchando. Y lo encontré increíble. Este hombre está ahí, pegado, con el terreno de los seis. Más que muchos cristianos, donde como padres debieran transferir esta palabra a los hijos. Y leemos después que la Biblia, y sabemos que producto de toda esta caída del pueblo, y donde aparecen las sinagogas como lugares donde debía estudiarse la palabra, en el exilio de Israel, aparece la imagen de la escritura puesta en estos papiros, donde se leían la ley y los profetas. Entonces, la escritura expandiéndose, donde fuera. Y el profeta, que en Enías o Isaías, uno de los dos no recuerdo, pero dice, la promesa es, es que estos mandamientos, ya no los escribiré en piedra, sino que serán escritos en el corazón. ¿Qué es eso? Es una imagen profética de que un día nosotros tendríamos revelación de Dios, palabra de Dios, escrita, puesta dentro de nosotros. ¿Qué es eso? Es nuestra relación con Él. Es donde Él nos habla, y nosotros podemos recibirlo, y desde ahí ser inspirados para caminar con esa palabra, vivir de esa palabra, y entender lo que Jesús dijo, que no vivimos solamente del pan físico, sino que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es eso? Esto es potente. Y yo siento que hay una progresión desde este punto, en que esta palabra fue escrita en piedra, hasta donde es declarado en Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. A ver. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesús. ¿Dónde va todo este tema de la palabra? De llevarnos probablemente, de tener información que apunta hacia cambiar cosas de nuestro corazón, a tener un encuentro con la palabra revelada que es Cristo encarnado. Entonces, esto es tremendamente importante, porque hoy día tu vida cristiana y mi vida cristiana tienen validez, tienen guianza, tienen dirección, todo de acuerdo a cómo es tu relación y mi relación con esta palabra encarnada, Cristo. Así de... así de rígido diría lo más joven de Dios. ¿No? ¿Qué vas a hacer con lo que Jesús te diga? Eso va a determinar la dirección de tu vida. Esto será el término. ¿Qué haré con la palabra que el Señor me dé? Ahora, hay ciertas imágenes en la misma Escritura que de alguna forma muestran en dónde podemos movernos y cómo podemos progresar. ¿No? Hay imágenes de hombres de Dios donde lo que vemos es que sencillamente tomaba la Escritura como Nehemias y la leía. Y el profeta, de sólo leer la palabra, ¿no? De proclamarla, de repetirla, de recordarla, trajo un avivamiento al pueblo. Pero hay otros hombres en un sentido más progresivo que toman la palabra y se declaran portavoces. Yo tomo esto que Dios me habló y ahora yo lo declaro a la gente. Lo crea o no lo crea. Lo tome o no lo tome. Yo porto la palabra y la declaro. Y hay otros hombres, ¿verdad? Que toman la palabra y la interpretan. Un mensaje que Dios trae al profeta Daniel dice, esta es la palabra. ¿Qué hace Daniel? Ora, medita en el tema y Dios revela interpretación de aquello que está siendo revelado. Ah, esto es porque se va a cumplir cierto tiempo. Esto tiene que ver con lo que dijo el profeta que se cumplía las tantas semanas, etcétera, etcétera. Y hay una visión de tomar la palabra para darle interpretación porque tiene que caminar hacia una visión. Y por último hay hombres, ¿verdad? Que uno ve en la escritura que sencillamente toman aquello que Dios muestra, que Dios está revelando y entienden la dirección profética de aquella revelación de Dios. Es decir, cuando Pablo dice, yo quiero que todos ustedes profeticen, está hablando de que la iglesia entera tome palabra y con esa palabra declare aquello que Dios quiere. ¿Qué es profetizar? Es hablar aquello que viene para que ya no vivamos de acuerdo a nuestra historia de fracasos, para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros dolores del pasado, nuestros quebrantos del pasado, sino vivamos en función de lo que el Señor tiene para ti y para mí en el futuro. ¿Aló? Este es el punto. Entonces ya no solamente lo leo, lo creo, lo interpreto, sino camino en lo que Dios me habla con una visión de caminar hacia adelante. es importante. Ahora, si el punto es, y como dije, es importante que tomemos la Escritura para meditarla, para preditarla, para poder hacer de esto vida en nuestro corazón, lo más importante está en el punto en que siendo Jesús la palabra encarnada, yo tengo un llamado a relacionarme con Él como una verdad para mí. Entonces la gran pregunta o tal vez las preguntas más importantes hoy día es ¿qué Dios está hablando a nosotros? ¿Qué relación tengo yo con esa palabra? ¿Cómo el Señor está hablando a mi vida? ¿Y qué está hablando a mi vida? Y yo te animo incluso en este retiro, en este tiempo, a tenemos de verdad considerar volver a Santiago con una palabra que Dios te hable? En serio, en serio. Y eso puede pasar más que en el tema de lo que tú trabajes con los grupos pequeños, sino en un tiempo en que tú puedes como apartarte, en que tú puedes como buscar y recibir aquello que Dios te hable. ¿No? Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me me siguen. Hay una conexión entre oír y obedecer. No se puede oír y no obedecer en el esquema en que Jesús declara que las ovejas que escuchan su voz interactúan con Él. Dice, si oye mi voz me sigue. Entonces, escuchar y avanzar está en el mismo esquema, está en la misma dinámica. El Señor no espera que tú y yo solamente escuchemos y no hagamos. Está buscando que nosotros escuchemos y le sigamos. Yo escucho y voy a actuar. Y te aviso, en esa dinámica yo puedo crecer en una mayor sensibilidad a la voz del Señor en mi vida. Si yo escucho y yo no hago caso, algo de mi sensibilidad espiritual se empieza a fallar. Algo de mis oídos espirituales comienzan a tener una especie de falla o sordera o lo que sea. Algo de mi crecimiento y de mi proceso con Dios se estanca un poco. Entonces necesito entender que si el Señor dice si oyes mi voz sígueme vamos a entender que la raíz de las dos palabras es la misma oír y obedecer va en la misma dinámica. Y cuando entendemos también que mi relación con la palabra es una relación con este Cristo encarnado me doy cuenta que cuando el Señor dice estos son los hijos de Dios aquellos que son guiados por quién el Espíritu de Dios yo no sé yo no conozco a cada persona aquí y no es mi trabajo juzgar o opinar sobre tu relación con Dios pero el que debe saber que es hijo de Dios eres tú como como dice la Biblia que uno sabe eso si el Espíritu de Dios te está guiando Jesús dijo la carne para nada aprovecha pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y sus vidas por lo tanto cuando el espíritu guía mi vida estoy caminando en la vida que el Señor sopló sobre mí al nacer de nuevo entonces mi desafío es como caminar allá caminar con él entonces la pregunta ¿quién Señor está hablando a mi corazón? es tremendamente importante ¿por qué? porque él siempre habla el tema es que no siempre nosotros podemos siendo honestos conectarnos con lo que él habla o percibir o sintonizarnos con su revelación con lo que él quiere soplar sobre nosotros yo siento que no sé si lo han visto o no pero han escuchado o no pero hay momentos en nuestro propio proceso que aunque no entendemos todo lo que Dios nos está hablando podemos como Pedro decirle al Señor Señor no entiendo lo que estás hablando no entiendo los desafíos que estás poniendo en mi vida pero dice ¿a quién iremos? si sólo tú tienes palabras de vida eterna los discípulos no siempre entendieron a Jesús el contenido de su mensaje pero sí captaron la dinámica y el poder del mensajero y por eso siguieron su voz era difícil entender el que no come mi carne y no bebe mi sangre yo que lo habría entendido eso y muchos al no entenderlos dejaron de caminar con él pero Pedro dijo bueno Señor yo no entiendo lo que está diciendo pero sé que tú tienes palabras de vida eterna y yo te voy a seguir entonces si en medio del camino en todo el proceso no entiendes todavía o no captas todo lo que el Señor está hablando no importa necesitas seguirlo igual necesitas caminar con él igual y de verdad el peregrinaje y el proceso no siempre tiene sentido a propósito de predicar sobre José en Egipto ¿verdad? ¿cuántas cosas para José en por lo menos un buen periodo de año no tuvieron ningún sentido todo iba mal pero el Señor estaba obrando en él o no plenamente hoy día puede ser que algunos aquí están batallando con un proceso difícil de la vida y para mí cuando estás medio perdido en el camino cuando la noche está medio oscura cuando se te perdió la cosa la figura más gráfica para mí es como cuando el profeta dice se me perdió el hacha se cayó el metal en el agua y no sé dónde está entonces dice extiende la vara y cuando extendió la vara el metal flotó haciendo un milagro de alguna forma cuando tú y yo estamos medio perdidos donde está la cosa es como piensa dónde se te perdió el hacha y el señor te va a decir mi punto es cuando fue la última vez que Dios te habló que supiste que supiste que supiste que Dios te había hablado si estás medio confundido si hay cosas que te están pasando y te han hecho perder el rumbo vuelve un poco atrás al punto donde tú sabes que Dios sí te habló y si eso fue hace un mes atrás o hace seis meses atrás o lo que sea vuelve a ese punto y camina de nuevo ¿cuántos vieron el discurso de Steve Jobs en la universidad bueno una de estas famosas Berkeley o Stanford o la católica pero la católica tenía pero ¿cuál era su historia aún no siendo cristiano? ¿verdad? él dijo une los puntos para atrás une los puntos de aquellas cosas que tú supiste que estaba siendo guiado donde sentiste inspirado y después pasa otro evento en tu vida y otro evento en tu vida y sabes que si unes los puntos entiendes mejor tu destino un hombre un hombre no cristiano dando luz sobre algo que un cristiano debería entender así como fácilmente el otro día Fernando me decía que es como cuando vas en alta mar de repente y miras o en el mar y ves en la noche las boyas ¿no? y tú dices están medias alineadas si están medias alineadas es porque he seguido un trazado de camino y en el agua es difícil trazar un camino pero si hay ciertas marcas que tú estás siguiendo no importa cuánto se mueva el bote pero tú entiendes que estás en una dirección al mirar atrás dices aquí pasó algo aquí pasó algo aquí pasó algo la pregunta es ¿dónde vas? ¿por qué estás donde estás? que en ese sentido la pregunta válida es esta ¿qué Dios está hablando contigo? y está eso conectado con lo que Dios ha estado hablando contigo en el pasado este desafío hombres necesitamos necesitamos en nuestra iglesia alguien anoche se estaba comparando con el retiro de las mujeres 400 mujeres buscando a Dios en la semana pasada y nosotros los hombres ¿dónde estamos? bueno creo que el tema no va por compararnos con las mujeres el tema está en responder a la posición y el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como hombres y parte de eso tiene que ver con que Dios está hablando en mi corazón porque si yo tengo claro que Dios está hablando en mi corazón yo puedo orientar y guiar a mi familia tú eres el líder de tu familia gloria a Dios si tu mujer es una mujer de oración eso vale mucho pero tú eres la persona que Dios llamó para establecer liderazgo y posición en tu familia en tu casa y si eso funciona bien si tú entiendes donde Dios te ha estado llamando qué es lo que Dios te ha estado hablando sabes que tú vas a funcionar bien en lo que Dios tiene para ti una sierra siempre será un mal martillo mi punto es si Dios te está hablando tú tienes que tener claro qué es tu propósito aquí en la tierra no puede ser amigos hay algo malo si yo llevo 10 años en cristianismo y yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo si llevo 15 años y todavía estoy pensando no sé no sé dónde voy no sé qué es lo que Dios tiene para mí parece que José tiene un llamado a esto y este pastor a eso y es como que pensamos que los únicos ministerios son los que tienen formalidad en la iglesia estructurada los llamados son únicos tú tienes un llamado único y créeme que vivimos una época en que la integridad de aquellos que deben servir a la patria en nuestra tierra está cayendo piensa dónde están los ojos de la sociedad chilena dónde vamos a encontrar hombres honestos hombres de verdad hombres que tengan un corazón íntegro y que no van a servirse de la gente sino que van a servirla y la gente está metiendo eso en todo un saco y dice no hay gente capaz dónde hay hombres de verdad dónde hay líderes que tengan un corazón genuino que puede decir sí yo quiero hacer esto por un llamado una convicción sinceramente mi opinión Alejandro es que esos hombres la sociedad debería encontrarlos en la iglesia José fue un hombre de Dios debajo del faraón Daniel fue un hombre de Dios debajo de otro rey y si tú miras la historia Estel fue una reina debajo del rey pagano etcétera hombres que caminaban con Dios siempre fueron puestos en la autoridad ¿por qué? porque los hombres de Dios se mueven en oración y la oración es el ejercicio de la autoridad si yo soy guiado por el Señor si Dios me da la palabra yo puedo orar yo puedo ordenar las cosas yo puedo ejercer autoridad y esa autoridad es la que me pone en una posición de lo que ahora entiendo como los hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales mi posición no es un donaje por acá mi posición es de autoridad por la autoridad espiritual que Dios me da a través de la oración amigos no estamos llamados a criticar la sociedad estamos llamados hoy día a interceder por la oración yendo a la situación más complicada todavía el tema del aborto en Chile es un tema que parece como un tema solamente un problema de las mujeres y la pregunta es ¿dónde están los hombres? ¿dónde? ¿dónde? entonces ojo que no tengamos como cristianos como hijos de Dios la postura cultural de escondernos y de y de y de sernos invisibles frente a cosas que pueden estar pasando y por eso me refiero a tener el carácter que el Señor nos llama a temer siguiendo su guía a nosotros para caminar el destino que Él quiere para ti y para mí ¿podría Dios levantar de aquí hombres que toquen la nación en la política? ¿ojalá? no, no ojalá Dios quiera mi punto nomás es que si tú y yo de verdad tomamos esto y unimos estos puntos de atrás miramos las boyas y tenemos claro entonces yo camino hacia el estilo que voy y donde quiera que yo esté yo cuento mi historia pero contando mi historia cuento su historia quiero explicar un amigo mío llegó un día a un pueblo un lugar en Argentina donde el agua en el norte de Argentina un lugar en el norte donde todas las cosas tenía como arsénico había un nivel de arsénico en el agua muy potente pero él llegó allá con un equipo de misioneros y cuando contaron la historia de ese lugar dijeron el 90% de las mujeres de este pueblo muere antes de los 50 años producto de que se envenena con arsénico del agua que toma entonces inmediatamente el comentario de algunos que es malo y donde está el gobierno alguien tiene que hacer algo entonces que venga pero este hombre escuchó ahí de parte de Dios que Dios le dijo si tú traes agua sana a este pueblo yo traeré agua viva para sus corazones y de ahí en adelante este hombre se embarcó en lo que entendió que Dios le llamaba a ser quien ha instalado en este pueblo una procesadora y depuración del agua para sacar el arsénico y llevar agua pura le tomó un buen rato ¿no? estoy hablando de varios años hasta que por fin Dios abrió puertas consiguió el dinero se instaló las bombas ¿cómo se llama? se probaron en la casa de uno de los creyentes que se habían conectado con el pueblo y la gente llegó ahí a probar agua pura entonces juntamente tomaban el agua y los cristianos empezaban a predicar sobre el agua viva así que era un buen momento para ¿no? cambiar en un buen sentido pero mi amigo de repente de verdad que estaba en todo un proceso cuando en medio de toda la cosa era difícil no era fácil lo único que él sabía era que Dios le había mandado a hacer esto y en ese proceso tenía reuniones tenía que ser esto tenía que ir allá tenía que ver señor ¿dónde va a venir el dinero para el sistema la filtración no sé qué de repente ya por fin todo se concluyó todo llegó y gobernadores políticos de la nación en Argentina llegaron hasta el lugar y quisieron tener una reunión con él porque habían escuchado sobre todo el tema y habían ahí senadores habían diputados y habían autoridades y se sentaron en una mesa en un edificio del gobierno entonces de repente en toda la conversa vino la pregunta ¿y por qué hiciste esto? ¿de dónde vino la idea de hacer esto en este lugar? entonces mi amigo me dijo ahí es que hice porque sentí y me dijo que no estuve en mi mano a todos ellos para hablarles de un Dios que te revela una palabra que te da un propósito y que de acuerdo a ese propósito tú vives una vida que tiene un mayor impacto que solamente vivir para ti así que ahí con los políticos sentados les predicó Karen donde tú vayas si caminamos por lo que el Señor nos está hablando va a ser esta pregunta hey ¿por qué estás acá? y al hablar de tu historia tú cuentas en algún momento cuando estuve como misionero en algún otro país como en Paraguay hace años atrás hubo gente que me dijo ¿y por qué estás acá? tú eres chileno tu país es bueno y tiene mucho más recursos que nosotros ¿qué haces tú acá? estoy aquí porque un día Dios me habló esto y esto y Dios me mandó y eso yo no creo amigos que solamente para los ministros religiosos eso es para cada hijo de Dios que entiende el propósito por el cual está siendo llamado tu esposa necesita palabra de Dios en ti para ministrar a todos a ella a tus hijos a los que estén cerca que Dios esté hablando contigo es tremendamente relevante y por eso tú escucharás a Pastor Royos siempre insistiendo en el mismo tema ingeniedad busca a Dios ora conéctate con Él que Dios habla en tu vida etcétera entonces esta mañana mi desafío mi desafío para ti mi desafío para nosotros es yo no quiero caminar sin palabras de Dios reveladas a mi conocimiento y en serio yo hoy día y no por ser alto referente de verdad sinceramente pero solamente para entender lo que ha pasado yo miro atrás y recuerdo cuando a los 13 años me convertí de una familia no cristiana y a los 15 años leyendo mi Biblia de repente un versículo saltó y decía no eres enviado a pueblos de habla profunda o lengua difícil sino a tu propio pueblo y ese versículo me quedó pegado en la cabeza por mucho tiempo más adelante en otro proceso en mi vida Alejandro irás a Paraguay y irás y serás bendición a esa nación en otro proceso en mi vida como historias que te puedo contar de como Dios fue hablando y hablando y hablando entonces hoy día yo miro atrás y digo hay un trazado hay un camino he metido la pata en siendo honesto contigo en interpretar algunos de estas boyas o en interpretar algunas de estas voces no he aceptado en cada paso pero de una cosa si no estoy arrepentido y es que prefiero equivocarme intentando seguir la voz que quedarme sentado cuestionando si es o no de Dios y perder 5 años de mi vida en haber invertido y gastado mi corazón en las cosas del reino de Dios entonces si Dios te habla es tiempo de moverlos si Dios revela a mi corazón algo que Él quiere empujar en mi vida es tiempo de moverlos yo imagino yo no sé si alguien dice oye trae agua pura a un pueblo no sé no sé si como mi amigo me había embarcado en un proyecto tan raro por llamarlo menos no obstante en lo que Dios me habla eso es relevante y hombres hombres nuestro país en este tiempo necesita hombres que tengan y sean afirmados por esta revelación que habla el Señor lo que tú prediques no solo lo que encuentras en la Biblia es lo que Dios habla a ti y es lo que Dios empuja en ti en tu corazón el mejor legado que yo creo que una iglesia hombres de una iglesia o quien sea pueden tomar que deje un líder como la iglesia ha tenido es tomar aquello que mueve el corazón de ese líder para multiplicarlo y reproducirlo y creo que en el tiempo que viene en los años que vienen los años que te quieren que lo que Dios te hable sea algo con lo cual puedas conectarte tan prudentemente que nada te ordena los hombres somos tremendamente atacados por el enemigo para vivir escondidos víctimas de culpa o de vergüenza ¿es verdad? ¿cuántos de nosotros hemos batallado con fracasos que han matado nuestra fuerza dolores del pasado que han minado nuestra energía y nuestra malentía historias de intimidad falsa con pornografía que han provocado culpa primero vergüenza después y que nos han hecho sentir y pensar como con que de ropa me paro frente a mi familia para guiarnos yo el hombre de Dios y precisamente en esa batalla y en esos procesos y en esas situaciones donde el Señor está hablando fuerte en nuestro Dios diciendo levántate hombre de Dios levántate hombre de Dios muchos de nosotros podemos ser como este Gedeón al que Dios le dice varón esforzado y valiente el hombre tan metido en su bajón personal que no ni entiende nada no escucha la voz del Señor porque no cree que es a Él y esta mañana yo siento Dios habla a tu corazón y no tiene que ver con tu historia no tiene que ver con tus fracasos no tiene que ver con aquellas cosas que te han derrumbado emocionalmente tiene que ver con que Él sabe que sabe que sabe quién eres para que tú levantes tomen la espada y pelees a la tarea ¿qué es una espada? es un arma de ataque la Biblia dice en estecio que la espada del Espíritu es la palabra de Dios yo creo que no solo la Biblia pero es la palabra de Dios ¿quién te habla del Señor? agármelo tómalo como una espada y venza el enemigo entiéndame que el enemigo va a querer ningunearte va a querer bajonearte va a querer robarte pero lo que el Señor va a hacer es precisamente levantar tu miedo y ponerte en el lugar donde tú estás llamado a ser victorioso habrá marcas en el camino habrá heridas de guerra habrá algunos dolores habrá cicatrices pero vamos a poder llegar al otro lado diciendo Señor valió la pena valió la pena aquí estoy con mi espada esto me habla y con esto caminé y con esto peleé y tal vez me costó pero Señor yo gané porque tú estuviste conmigo así que esta mañana me gustaría invitarte a ponerte de pie en un momento vamos a orar te invito a cerrar tus ojos y ahí donde estás pedir al Señor que Él te recuerde las palabras que Él te ha hablado y particularmente lo último en tu vida que el Señor ha hablado lo último que necesitas es dar vueltas en el desierto sin dirección lo que más el Señor quiere es que camines aunque el camino parezca en su vida como en una cordillera que te levantes y avances hacia el propósito que Él te dio así que en esta hora te invito extiende tus manos delante de ti pregunta al Señor Señor yo necesito escuchar tu voz yo necesito Padre poder tener revelación de tu propósito en mi vida el proceso que necesita ser cumplido en mi vida a causa de seguir tu mandato de enfocarme en lo que tú estás mandando a mi corazón y te invito a hacer esta pequeña versión háblame háblame con el Señor háblame con el Señor háblame con el Señor si hay más de alguien en este lugar que está en esta batalla de haber como perdido el camino de haber perdido el rumbo en el camino por las razones que sean haber escuchado voces ajenas si hay alguien que siente como necesito volver al camino necesito que Dios vuelva a hablar de esto me gustaría ver tu mano levantada si este es tu caso wow 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 me gustaría yo yo